Y nos vamos directamente a Perú. Atención esta noticia que habla del caso de los roles que hace tambalearse a la presidente de Perú. ¿Qué habrá pasado con los roles, señor Solaeche? Cuéntenos qué pasa con esos roles que tanto se hablan de ellos. Vamos a ver. Yo tengo uno. A mí me regalaron uno por mi boda. Entonces, la historia de los roles es muy sencilla, señores. El roles tiene un número de serie y tiene un papel. Y en ese papel pone el nombre del dueño. Con lo cual, si a usted le roban el roles y usted va a cualquier sitio del mundo a que le abran el roles, automáticamente en el ordenador de esa casa roles de cualquier país del mundo sale el titular. Con lo cual, saben que el señor que entrega ese rol es robado. Automáticamente se denuncia. Entonces, ¿qué sucede? A la presidenta es muy fácil. Vayan a la casa roles. Lleven los números de serie o ella. Si son suyos, que presente el documento. Todos tenemos un papel con nuestro nombre y el número de serie del roles. El modelo, tal, eso. ¿Qué se lo han dejado? Bueno, pues ¿quién se lo ha dejado? ¿Se lo ha dejado un amigo? Pues el amigo tendrá el roles a su nombre. ¿Y esto es cómo funciona? Hombre, también hay roles chinos que están muy bien, que dan una imitación maravillosa y que no puede ser. Hombre, 19 roles. A mí me parece una exageración. Puedes tener dos o tres roles con modelos diferentes. 19 roles. Me parece que la noticia es un poco exagerada. El tema está en que esta presidenta ha empezado con mal pie. Ya empezó siendo la vicepresidenta de Castillo. Ha cesado a varios ministros, a varios vicepresidentes y ministros de justicia. Y entonces, estamos viendo que está cuajada de pequeños detalles que son los que están emponfoñando lo que es su gobierno. Perú tiene demasiados problemas como para fijarse si la señora presidenta tiene 19 roles.